Que noticia tan inesperada Aquel 14 de marzo un Cessna se accidentaba Reportes de la torre y control y una ruta de parral Lo vio cuando se estrellaba Hubo mucha movilización Ese día las sirenas no paraban de llorar El avión está rodeado un día más cinco jóvenes adentro Ya no se pudo hacer nada Era Manuel Lasca, no Velázquez, todo mundo por el mane Empresario conocido Tu padre te hizo un buen hombre Fuiste su razón de vida Lleva todos sus principios Nunca olvidaré esos buenos tiempos borracheras Que pasamos con toditos mis amigos También viví mi vida Lo grande me tocaban varios grupos Y también la banda en vivo Y era un muchacho de la barba Era pura adrenalina Por lo mismo piloteaba Siempre lo miraban en la ruta Estaromara, Culiacán, Cosolazo y Altata Un racer se quedó sin piloto Y una sierra que portaba Ahí se la dejó a mi padre Y una habitación en Mazatlán También se quedó sin huésped Ya no volveré a quedarme Mi novia también fue mi tesorón Te llevo en mi corazón Recuérdame con cariño Primos ya no lloren más por mí Amigos no hay de olvidarlos Ya me encuentro con mi madre Recuérdame como yo fui en vida Que el cielo ando borraceando Con David y con Picudo Padre lo llevo en mi pensamiento Usted nunca va a estar solo Que yo siempre he de cuidarlo